Madre mía chicos, llevo toda la mañana viendo Dragon Ball O sea, o bola de dragón, depende de donde viváis O sea, esta serie está increíble Es de los mejores animes de la historia O sea, esas peleas, esas músicas Esos personajes son lo mejor, chicos Un momento que... me está tocando la puerta Voy, voy, voy Pero ¿quién viene ahora a mi casa? ¡Hola! El mundo necesita tu ayuda ¡Pero un momento, tú eres Kirilin! Claro que sí, soy de bola de drag Espera un momento, es que eres más chiquitito de lo que pensaba Bueno, en fin, eso fue Pero eso sí, estás mamadísimo, ¿eh? Estoy fuertísimo, pero escúchame Tengo que poner el reto de likes ¡Oh, Kirilin! ¿Cuál va a ser el reto de likes en este vídeo? El reto de likes Todo el mundo tiene que dar like y suscribirse Y comentar la palabra Goku ¡Ah! Pues vale, chicos y chicas Escuchando a Kirilin, todo el mundo tiene que reventar El botón de likes ahora mismo No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo Y además tenéis que comentar la palabra Goku En los comentarios, chicos ¡Reventar el botón de likes! ¡Bien! ¡Kame! ¡Kame! ¡Ay, pero! ¿Por qué me pega? ¡Kame! 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 ¡Ajá! Oye, mirad si te vas a morir otra vez Que siempre en el alimento estás muriendo cada dos por tres, ¿eh? Ajá, te estás riendo de mí Por ser calvo Me ha sido gracia como caminas A ver, camina para acá Como que tienes muy poco torso, ¿eh? Pues claro, porque soy calvo Pero espérate, a ver Eh, Kirilin, ¿y qué haces hoy aquí en mi casa? O sea, increíble, estoy flipando Pues mira, vengo aquí porque necesitamos tu ayuda ¿Mi ayuda? La tierra corre peligro ¿Cómo que corre peligro? ¿A qué te refieres? Sí, el enemigo ha vuelto ¿Cómo que? ¿Qué enemigo? ¿Quién dice? Sí, el enemigo es Freezer ¿Freezer? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Y qué quiere hacer? Sí, una nevera, un Freezer, sí ¿Pero es qué pasa? Pues es que ¿qué pasa? Ahora mismo Goku no se encuentra disponible Está fuera de cobertura ¿Cómo que está fuera de cobertura? ¿Y no puede salvar al mundo? No, ninguno, ni Vegeta Tampoco puede salvar ¿Y quieres que yo salve al mundo? Yo, que soy youtuber y ya está Tú, eres el único que nos puede salvar ahora mismo ¿Y cómo quieres que te salve? Pues, no lo sé, con tus poderes Vale, a ver, creo que esto lo mejor que podemos hacer Es ir a discutirlo con un amigo mío Que nos puede echar una mano, ¿vale? Se llama Elías, es un Jenga No puede ser, existe Hay una leyenda que habla sobre un Jenga científico ¡Ese, ese mismo es! ¡No puede ser, es él! ¿Pero cómo conoces al Jenga? Pues es como, ¿quién no lo conoce? Ese es el tema Pues yo me río de él porque es deforme No sabía yo que era tan importante ¡Pero si es una leyenda! Ah, pues mira, aquí lo vas a dar a ser Mira, mira A ver ¡Elias! Ya voy ¿Quién es? Elías, mira ¿Qué pasa? Te vengo a presentar a un colega Está como dice la leyenda La Ely ¿Pero es Krilin, no? Como que, eh... Y detrás, ese culito Tal como lo describen Espera un momento Es que me acabo de despertar Voy a tomarme una poción Y me vuelvo deforme Y un poco más listo Un momentito Mira, has visto, has visto Se va a volver deforme Krilin, como tú Es su transformación Es su super saiyan A ver, yo estoy Un super Jenga ¡Eeeeh! ¡Qué poder! ¿Pero qué le pasa? Que está flipando a mí mismo, Elías Porque es fan tuyo Ah, vale, vale No puede ser Cuéntale, cuéntale, Krilin Dile qué es lo que pasa Hoy tengo el día más o menos libre Dime, cuéntame Sí, te resumo súper rápido Freezer ha vuelto Freezer está aquí de vuelta Y necesitamos acabar con él Y Goku no se encuentra disponible Vegetta tampoco se encuentra disponible No hay nadie disponible Hombre, yo puedo ayudar ¿En serio? Sí, pero no podéis contar lo que vais a ver ¿El qué? Vamos a ver Vale Vale, venga Venid conmigo Anda Vale Venga, vamos para abajo Krilin ¿Sabes cómo vamos a conseguir Salvar el mundo, eh? O sea, esto va a costar bastante Vale, necesito un 3 a esa sala Vale, voy para allá Ahí está Vale, esperadme un momento Que yo ahora vengo Venga, perfecto ¡Vale, Elías! Vamos Ahí está Bueno, mira Que las puertas no se abren Krilin, compañero Ay, no puede ser Tengo que hacerte una pregunta Dime ¿Cuántas veces han muerto ya? Pues... Pues no lo sé Ya estoy aquí Hola, Elías ¿Qué traes ahí en ese maletín? Soy el poseedor de las 7 bolas de dragón ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener las 7 bolas de dragón, Elías? Si se lo contáis a alguien ¿Pero cómo es eso? Pero si nos hemos llevado una vida entera Aquí las tengo en el maletín Mira, os mostraré una de ellas ¿Lo habéis visto? Son 7 en total Es... Es todo... ¿Ruqui? Sí, son 7 bolas Aquí las ves ¿La ves, no? Es una de ellas No puede ser Las veo, las veo Voy a utilizar Voy a sacrificar una de ellas Y tú dirás ¿Para qué? Para convertirte en Goku En Kakarot Sí ¿Vas a convertir en Goku? Sí, en Kakarot Que creo que significa Zanahonia Venga, estamos tardando, Elías Vale, pues venga Voy a dejar esto por aquí Adiós Te quiero mucho Con la 7 bola de dragón Luego habrá que buscarla de nuevo Vale Voy a configurar todo ¿Quieres ser un super? ¿Quieres ser algún nivel de super saiyan en concreto? Goku normal Goku normal Vale Vale, pues a la de 3 Vas a ser Goku Venga, vamos allá 1, 2 Y 3 ¡Aaaaaaah! Pero... ¿Chico? Pues ya eres Goku No puede ser, eres igual Tienes que llevar mucho cuidado Con controlar tus poderes ¿Vale? Más y ahora tienes ¡Chico, soy Goku! ¡Mía! ¡Otra! Pero ahora tienes mucho poder ¿Vale? ¡Chocala! ¡No, no deberías! ¡No deberías! ¡No deberías! ¡Hacome matar a Krilin! En fin Ahora hay que sacar otra bola más Hay que resucitarlo Sí, me vais a costar muy caros Dame un momento Que voy a resucitarlo Vale, vale, Elías Pero, oye ¿Qué creces de poderes tengo yo? Me noto como que salto un montón O sea Vale, una bola menos Me noto como muy resistente y todo O sea Está increíble esto ¡Elías! Dime Me noto... Uy, mira, si está aquí Krilin otra vez ¡Hala, Krilin! ¡Ya está! ¡Hala! Ahora solo me quedan 5 ¿Estáis contentos? En fin Vale, vale Elías, venga Tenemos que salir para afuera Para probar cuáles son mis poderes Por cierto, por cierto Recuerda que te puedo desactivar en cualquier momento Si contáis algo respecto a que tengo las bolas de dragón Te desactivo Yo solo quiero matar Te desactivo Te aviso ¡Que está allá arriba! Bueno, yo ya no tengo nada que ver ¿Por qué está Freezer aquí? ¡Cáme! ¡Cáme! ¡Cuidado! ¡Qué, qué, qué! ¡Ostras! ¡Cuidado, Anía! ¡No, que acabo de derrotar tu casa! ¡Ah, Policín! ¡Aquí está! ¡No puede ser! ¡Freezer! ¡Maldito! 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 ¡Están haciendo cuidado! ¡No ponéis conmigo! ¡Soy demasiado poderoso! ¡La casa de este hombre es fuera! ¡No! ¡La casa del calvo! ¡La está destruyendo! ¡Aaah! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Freezer, maldito! ¡Estaba esperandoos para aniquilar la población de este mundo de Minecraft! ¡Y ahora por fin podré mataros a todos! ¡Tú, Krilin! ¡Qué malo que es! ¿Qué? ¿Qué intentas? ¡Me está tirando rollos a Krilin! ¡No, Krilin! ¡Me está debilitando! ¡Krilin! ¡No! ¡Ha matado a Krilin! ¡Tú, maldito sea! ¡No me encantarás! ¡No puedes matarme, Goku! ¡No eres suficientemente poderoso! ¡Ven para aquí, maldito Freezer! ¡No voy a descargar de la batalla! ¡Ven aquí, enano! ¡El enano no se salva! ¿Qué me ha llamado? 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 ¡Aaah! ¿Qué me ha llamado? ¡Ven aquí, enano, cabezón! ¡Aaah! ¡Resecan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Elía! ¡Sí, sí, ahora vengo, ahora vengo! ¡A verás! Aquí, Goku, maldito sea! ¡Venga, vente para acá! ¡Vente para acá! ¿Quieres pelear contra mí, seguro? ¡Voy a pelear! ¡No te voy a matar! ¡Voy a acabar contigo, Freezer! ¡No puedes acabar conmigo, Goku! ¿Dónde se ha metido? ¡No puedes! ¡No eres suficientemente poderoso! ¡Ven aquí! ¡Toma en el aire! ¡Toma en el aire de nuevo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ven aquí, maldito! ¡Ven aquí! ¡No puedes conmigo! ¡No puedes alcanzarme! ¿Por qué no? ¡Ya verás, ya verás, ya verás! ¡Toma! ¡Yiii! ¡Toma! ¿Te quieres que puedas matarme solo de un puñetazo? ¿Por qué? ¡Que no puedo! ¡No le hago nada! ¿Tú sabes quién soy yo? Pues, Freezer, ¿quién va a ser si no? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿Ves que no puedes hacerme nada? ¡Soy muy resistente! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Tírame todo lo que quieras! ¡Ya verás! ¡No me estás haciendo nada! ¿Que no? ¡Aaah! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no me haces nada! ¡Tengo el poder de la humanidad conmigo! ¡No es que no me estás haciendo nada! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Hala, chavales! ¡Pues he gastado las cinco bolas de dragón que me quedaban! ¿Pero qué? ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Elía! ¡Uh! ¡Ahora que no! ¡Aaah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios! ¡Cuánto poder! ¡No puedo solear contra... ¡No! ¡Dime! ¡Elía! ¡Es que me ha llamado enano! ¡Elía! ¿Y todo esto qué es? ¡Ostras, Elía! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero que no! ¡Es una agujera negra! ¡El poder! ¡Hay que me tiro un pedo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Cuidado! ¡Ostras, pedrín! ¡Perdón! ¡Es que me he puesto demasiado poder! ¡Me parece! ¡Estoy intentando salir de aquí! ¡De la agujera negra de este, Elía! ¡Tengo aquí como los poderes de Freezer! ¡Ay! ¡Yo te puedo teletransportar! ¡Ahí está! ¡Elía! ¡Mira! ¡Los poderes de Freezer! ¡Y aquí hay otro! ¡Espera, aquí arriba hay otro! ¡Tuba! ¡Toma, Lía! ¡Masi! ¡Dime! ¡Mira, escucha, eh! ¡Ya verás! ¡Mira, eh! ¡Atención! ¡Quédate ahí! ¡Me voy a teletransportar rápido hacia ti! ¡Y te voy a traer hacia aquí otra vez! ¡Mira! ¡Chiquichiquín! ¡Viva! ¿Has visto? A que ni te has dado cuenta de que he ido y he vuelto. Pero, Elía, ¿eres un super saiyajiento también? ¡Ahora sí! ¡Soy Diamond Yenga ahora! ¿Diamond Yenga Super Saiyajin 3? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, perdón, otro pedo! ¡Cuidado, Elía! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Elía! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué estás quedando sin bolas de dragón? ¿Cómo vamos a resucitar a Krilin? ¡Ah, que ha vuelto a morir! ¿Sí lo ha matado el Freezer? Pues va a tener que esperar un poco. Voy a fabricar un radar y lo buscamos. ¿Y mi casa? ¿Y tu casa? ¿Y...? Bueno, no te preocupes, Masi. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las bolas de dragón repartidas por el mundo. ¡Bien, Elía! Pues venga, vámonos a buscarlas. ¡Anda, Elía! ¡Venga, volando, volando! ¡Volando! ¡Siempre arriba! ¿Pero quién puede volar? ¡Yo no! ¡Uy! Eso es como que... Eso es la voz de... Lo ponen en muchos animes. Como que el mal sigue vivo. ¡Ah, pues qué bien, Elía! Bueno, no da igual. Venga, ahora nos toca ir a buscar las bolas de dragón porque Krilin ha muerto. Pero, madre mía, chicos, me he convertido en Goku por un día en Minecraft. Soy Super Saiyan. ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! ¡Si es que estamos muy locos! ¡Suscríbete al canal!